Perreo sin filtro, soy la dura, me llama peligro Para ese modelo, le sobré el piquete Si fuere stripper, le llovieran los billetes Antes que la noche se me trepe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, plan B, en que se la perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el chale Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien